¿Y para qué se metió allí Juan? Aquí soy yo ¿Y qué está haciendo mi muchacho? Aquí soy este volante que nos ha dejado camarón ¿Qué? El que los ha dejado pistos ¿Cuál volado fue? ¿Cuál fue? ¡Ahhh! ¡En Córdoba! Ya me acordé, tírelos pues hay que revisarlos Ya me acordé que ahí habíamos escondido o volado ¿Qué tal los deja pistos de otra vuelta? ¡Otra! ¡A la otra! ¡Así es cierto! Bueno, que bujo Freddy ¡No se acuerda! ¡Trescientos pesos los hagados que traen! ¡Trescientos carcanos! ¡Trescientos pesos los que traen! ¡Trescientos pesos los hagados! ¡Trescientos pesos los que traen! ¡Trescientos pesos los que traen! ¡Y esta es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es como la que le dimos a Freddy y a la Blanca! no lo van a conocer, pero mire, pero a quien le podemos decir, alguna guambada, alguna guambada, hagamos el paquete, hagamos la maleta, ahí tengo, aquí va la mudada completa, aquí vamos, camisa por dentro, pantalón, chaleco, este es chaleco, aquí están los demás, este es chaleco, que pues, oye, a quien vamos a vestir, mire, yo he pensado todo el día, ahora he pensado todo el día, ya tenemos lo que es la mudada entera, yo lo hace falta un castillo en boxers, a mi el foco me alumbra de repente, mire, le pispilé ya, mire, a Menchito le podemos llegar con una gran cuina, pero de esas que, hasta en ayunas le caiga bien, y como el todo, el esbo, mire, pero chica, a quien vistiéramos de abogado, mire, 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 hay un hueso que han dado, este, siempre que algún negocio los piden, pija, los piden, pija, Ramón, Ramón, va, nos vamos a ir a talonear, vamos a talonear, vamos a ir a talonearlo ahorita, y a ver si acepta, si fue, si cae, ese pobre, mire, mire, el mate está así, mire, podemos irle a decir, mire, Menchito, usted tiene tanta feria, y no ha pagado impuesto, que se le va a desportar, el presidente ha puesto una ley, de que todo billetudo, tiene que pagar un impuesto de, el 13%, 19 mil, 500 dólares, 19 mil, 500 pesos, papá, y aquí viene, aquí viene, y si usted lo más pronto pague, más pronto usted está a gusto, y si paga más luego, y si paga en estos billetas, pero en estos billetas, le podemos hacer una rebajita, y usted estaría pagando, y si paga hoy, usted estaría pagando nada más y nada menos, que, bueno, se le haría una rebaja de, una rebaja, 10 mil, estaría pagando 9 mil 500 pesos, 9 mil 500 pesos, y esas 9 mil 500 famas, aquí van a venir a dar, mire, esto no son camarones, son mojaras bocas coloradas, exacto, aquí van a pegar así, mire, vamos a buscar ese pobre, con 25 pesos, con 25 pesos, con 25 pesos, me siento fregado, vamos a ver cómo hacíamos, para conseguir un par de pesos, 25 pesos, esos bichos, por mi oficio bichos, no me voy a decir que entrevistarlos, viene don Ramón, si ahorita ni quiero, una noticia buena me ha salido bichos, antes he hecho leyes, siquiera de las entrevistas hago gano, pero ahorita nada, nada, anda, anda, ¿quién les trae para qué? y vendieron zapatos gano, porque caeran bien, don Ramón, que para, y no le cibren esos, no, mira, pero vale, dos cincuenta y tres dólares, a un día agarro dos cincuenta y tres dólares, usted desearía ahorita unos veinticinco pesos, ay, yo con una corna, me congordo, anda, pues dámela, mira esos sapos viejos, que andas puesto don Ramón, esa llena no es por nada, pero, mira, me ha costado meterme ese pantalón, mira don Ramón, y que no le va bien, eso de las entrevistations, poquitos, poquitos, pero acordate, pero ni palpar de Gina, que llegó entretenimiento, y que entrevistas, no me insultes el programa tampoco, porque es un programa respetuoso, y que no me gusta, pero me entretiene, no, por eso, nada, ya que anda en la pura albada, como está quedándole un muy pantalón, no es por nada, pero póngase la fila hoy para octubre, que viene el norte, con esa ropa que anda toda la flora, mira, estoy buscando, latinando, estoy buscando unas casas, ustedes me pidieron a burlar, yo no tengo ganas, ya estábamos hablando, ya nos olvidó el tema, que estábamos pendiente, explíquese, mira don Ramón, ante tal necesidad, que usted tiene de pistos, pues pucha que a nosotros, como buenos amigos, tan desgraciado, me miro, así o no, las cabanas, mira, tiradita el pecho, puro dejo huesitos, puro dejo huesitos chupados, sin ofensa por favor, digan porque, lo siento pero, hay que decir la verdad, la cura es verdad, ante tal necesidad, que usted tiene de flafla, money, money, sacate algo con el culo, si, chiquete, mire, es que este es un mañote, no se le vería mal, este par de zapatos, no se le vería mal, este par de zapatos, allí, en esta suave, los pies, tu pecho, digo pues, tu hijas estaba muerto, todavía no estaba en la caja, por lo que se le, yo soy cochino, pero, no, sí, estoy ansioso, que estoy un saludo, stars, entonces, las papas, pongámoslo serio, como adultos, no se le quedaron, pobre finadito mire pues usted se ha dado cuenta y no anda pisto si ya no tiene pisto a mi me da pena pedirle y que tal si usted llega a pedirle con toda la ley en la mano y con todo el respaldo del salvador y del presidente que tal si llega a pedirle y mas y encima de todo esto que ni lo conozca no lo va a conocer Ustedes van a ir en vermelio no cuesta como esta gente cuesta mire que este oiganme pues mire expliquelo rapido hombre nosotros a usted lo vamos a decir de abogado usted va a llegar donde menchito yo me acuerdo cuando era abogado pero ya no soy abogado va a volver a serlo usted va a llegar y le va a decir no pero me acuerdo lo que le paso al proja que el pobre abogado no perdón usted va a llegar y le va a decir a menchito menchito yo vengo de parte de la ay usted se la va a inventar de tararara de parte del presidente ha puesto una nueva ley de que todo el que tenga piso va a pagar un impuesto de 19 mil tablas 9 mil 500 y 9 mil 500 tablas pero el premio que el ha saco porque el ha sacado un premio 9 mil tablas se le va a comprar un 13% se le va a comprar un 13% entonces viene usted y le dice pero si usted paga en esta semana todos los impuestos le estaríamos haciendo una rebaja de 2 mil dólares usted va a pagar nada más 9 mil 500 tablas y entonces le va a decir para más albeque usted le va a decir usted va a llegar y le va a decir y si usted no paga en la fecha que yo le voy a decir va a venir el banco le va a cerrar su cuenta le va a quitar sus pertenencias y bueno hasta la mujer le pueden llevar un bus de puya y le van a llevar un bus de puya pero de esos 9 mil 500 el gobierno lo va a decir unos 100 dólares a cada uno no puede decir por justo que yo le voy a ganar el piso al gobierno explíquenle ustedes mandenme arregla a la calle no quiere que no no quiere que que le hagamos cama a su mujer el gobierno vamos a hacer nosotros 3 no tiene ni cama como este lo han echado a la calle no tengo ni cama ni mujer nada ay pobrecita vaya este piso va a ser para nosotros bueno para mi para los 3 que dice le entra si o no? le entra o no le entra? esos zapatos le van a quedar le entra o no le entra don Ramon? si pero si de fácil no va a haber problema y que problema va a ver si usted va a llegar como un abogado representado distinguido ahí le traemos la ropita ahí le traemos la ropita se va a llegar con la de la ley le entra o no le entra? no hay problema entonces? mayormente que no lo va a conocer esta bueno pero un zapato mire pero mire don Ramon así por la duda no voy a mencionar nada de eso allí en la entrevista no me gusta pero me entretiene porque pucho que voy afectado yo también dame la ropa pues pero esta ropa me va a quedar a mi aquí van todos los utensilios que usted necesita todos los utensilios ahí va la barra me la pueden poner después venga mira cambiar no se la vayan a ir pues me voy a cambiar ya va a creer que nosotros nos cambiamos y me están te abombados ya caíste ese abombado ya caí ya hallamos el bobito jajaja jajaja eh si la simonía ya pero pero esos 50 pesos se los podemos dar pues ahí vamos a cobrar 9000 1000 pesitos si para nosotros para nosotros 1000 dólares no es nada pues 500 y 500 500 y 500 ajá yo lo voy al 500 y este 500 1000 tablas 1000 tablas para que el pues esté satisfecho del trabajo que va a hacer con nosotros chica ya está listo rorro se caje rorro le digo yo al hijo mira que oiga púbrese que el menchito espera vaya a cambiarlo hombre que por qué no hombre tampoco a este extremo no vamos a llegar mire pues púbrele pues allá va a mover el bobito mira que yo presiento que esta tarde esta tarde es como tarde cuando entra el verano la primer brisa ajá apriéntame del primer vientazo que vas al verano ahorro ya voy pura brisita rena que puede no 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 chepito va pues que lo va bien chepito salido es el negocio me iba a traer la de mas ropa, pero solo la china me la traje Ramon si esto es para usted ya déjamela de basura si de basura va a comprar una de esas marcas caimán de esa marca respinga donde ni ese pedrero va a usted para mire esta obra tiene un camino aquí mire déjamela, es el de la suerte para que pasen los peones los mensajes de hecho estas pelucas vea que fina bola mire Ramon ya sabe usted lo que le va a decir mas o menos a Menchito si denme 19 minutos mire Ramon no se le va a olvidar algo que yo le voy a decir ahorita así voy a llegar con las puras manos no voy a llegar también con los pies? no hombre te estoy hablando que yo voy a llevar alguno parece que le quedo una gama si los caballos se le ponen la gama mire dele ahí la pieza que falta me quedo muy trompudo yo al revés me lo están poniendo al revés me lo están poniendo al revés mire usted va a llegar como todo distinguido abogado del gobierno abogado del gobierno abogado del gobierno usted va a llegar y le va a decir no saben que este fue un gran piñalero mire pues pero como me voy a llamar yo? así le va a decir Don Carmelo buenas tardes hola hola no se le va a olvidar Don Rosendo me dicen no se le va a olvidar tratando de Don no se le va a olvidar tratando de Don no se le va a olvidar de Don porque el es ahorita Don Carmelo que es tenedor el enemigo no me callen los chistes no le voy a ganar en pistas vamos 500, 500 y 400 no 500 y 500 la 500 mil tablas va a ser él mil tablas aquí esta mire Ramos en el artículo usted le va a leer todo usted le va a leer todo ahí no se le va a arrancar la pasta no se le va a dar 3 meses a ver a que bobito le quitaron va vamos lo voy a aportar más tiempo entonces estamos o estamos? estamos estamos la medicuna esta chula de tratar si me equivoco me ayudan van a mi representante el chepito no sabe lo que les espera en el tenemos un nuevo negocio allí si pero allí si hay plata esas 500 tablas cada uno eso no es esta no es nada dárseles a Don Ramón darles a tablas no es nada hambre la tableta no es nada Don Ramón a el semejante que vamos a recibir chepito que espere que espere chepito el que ni en toda la vida lo van a acabar de hoy que dijeron por allá el que espere fúrenle pa bicho después ya están hablando necesitado y con garrote el hijo puya aquí está jolompa gracias se los va a pegar fúrenle vamolo no 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 Gracias.